Gracias a Dios desde pequeño tuve la oportunidad, bueno, mis papás me dieron la oportunidad de participar en todo lo que pudiera, desde el colegio, que pasé por varios colegios y cada vez que fue una decepción para mis papás, mi mamá siempre estuvo ahí para decirme no, vamos a otro y vamos a probar y así con lo extracurricular también, con las oportunidades de poder estudiar música, de poder hacer diferentes deportes y el simple hecho de poder convivir con otros niños en esa etapa donde querés jugar, fue la verdad que una bendición y no solo en ese sentido sino también en lo que soy hoy, mucho de eso tiene que ver con todas esas oportunidades que se me dieron desde pequeño. Yo comencé a vivir acá a los 10 años, no hubo problemas familiares, yo experimenté la calle por mi mismo, estuve problemas en mi colonia entre pandillas y ahí comencé, yo experimenté la calle por mi propia cuenta. Mi familia era pobre también, era pobre, comencé a vender dulce en las camionetas, hice una mi maraca, comencé a cantar en los buses, de pequeño, en toda la ruta de las avenidas de aquí en la capital verdad, entonces comencé, comencé a cantar y vender en este lugar y conocí este lugar verdad y por el motivo que me quedé aquí. Lo único que tienen en común son el primer nombre y el amor por la música. Mérida es ingeniero industrial, es vocalista y compositor de rock alternativo en la banda Cuatro Tiempos y Alberto rapea en las calles junto a su inseparable amiga Sandy Paola López. En la 31 avenida, zona 7, más de 10 jóvenes son los que hicieron de la calle su hogar, incluso tienen hasta una mascota, una perra llamada Canela. Como mi segunda familia verdad, si entre ese voy a visitar mi familia pero si nos apoyamos, como se lo repito verdad, nos apoyamos a unos a los otros verdad, que hay conflicto en las malas, en las buenas, siempre estamos unidos, siempre estamos juntos. Alberto, mejor conocido como Panda entre sus amigos, solía asaltar a las personas para sobrevivir, ahora se gana la vida cuidando carros. Lo más duro en la calle, aguantar frío en las noches, soltar, estar bailándome, por si era alguien así, un tipo de disparar verdad, entonces la vida en la calle es muy difícil para nosotros porque aguantamos frío, hambre, que un joven en la calle puede ser duro a su vida verdad. Gracias a las jornadas de acercamiento a la vida en las calles, José ahora se prepara para conocer a Panda, con el fin de hacer conciencia a los guatemaltecos que se involucren en acciones concretas con la gente que vive en la calle, esto fue lo que pasó. ¿Panda soy yo? ¿Jose? Sí. Mucho gusto, manito. ¿Cómo te llamás? Alberto. ¿Alberto? Conocido como Panda. Conocido como Panda. Yo soy Jose. Conocido como Joe. Yo. Tu, 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 tu. Tampoco quieres ser un ancla, vos, vos tampoco quieres ser un ancla, vos quieres ser un barco. La verdad una experiencia increíble como cualquier otra donde ayudas a lo que sea, donde ayudas a alguien, donde te atreves a conocer la realidad de alguien y la verdad que impactado, super impactado pero también sorprendido en el sentido bueno al decir toda la gente que es una familia y que cómo te lo explican ellos, como vos cuidarías a tu hermano, como vos cuidarías a tu mamá. Así son ellos, así se cuidan entre ellos. Aunque lo que sí te dan ganas es de seguir, de seguir creyendo en todos estos chavos, ¿no? Aquellos chavos que podrían estar, no sé, podrían ser los Mozart de Guate, ¿me entendés? Y aquí anda la gente a veces sin tener la oportunidad. A veces no vas a cambiar el mundo pero puedes cambiar un pequeño momento de una persona y eso vale más que cualquier cantidad de dinero, ¿verdad?